La Secretaría de Salud en Michoacán informó que fallecieron 4 personas más por COVID-19, con lo que suman 100 defunciones en el estado. En ese mismo sentido, señaló que la tasa de letalidad en el estado es de 8.9%. Además, la institución hizo notar que los casos siguen aumentando en la entidad y existen 1.118 casos confirmados de coronavirus en 70 municipios de Michoacán. En lo que hace a los casos sospechosos, 649 pruebas se encuentran en análisis, mientras que 416 personas han logrado vencer la batalla al COVID-19.